hola amigos este es mi canal electrónica y proyectos y hoy vamos a ensamblar este carrito con propulsión de hélice un carrito muy sencillo de armar es un proyecto que puede servir para las tareas de la escuela en ciencia y tecnología y tenemos el motor con su interruptor ya vienen debidamente soldados con estaño y con los terminales de las baterías aquí vienen las ruedas y los soportes de las mismas también trae la otra parte del portapilas esta es la base donde va todo y viene la hélice el portapilas y unas pequeñas instrucciones entonces vamos a armarlo que vamos viendo debemos tomar este que es el cuerpo de nuestro carrito aquí vienen las tres ruedas sacamos el motor y empezamos ajustando el portapilas y el cuerpo que lleva el motor entonces el portapilas tiene este este sentido va por aquí más o menos y este ángulo que sostiene el motor lo dejamos más o menos por aquí luego vamos a montar las ruedas de atrás son estas las que van en este soporte este soporte va aquí y con este alambre que nos sirve de eje esta varilla pequeña vamos a ajustarlas es muy fácil de armar todo así prácticamente a presión a diferencia de tres tornillos que debemos instalar listo ahora tenemos este soporte que es el de la llanta de del frente ahí lo tenemos ajustamos esto aquí en la punta y este soporte va aquí con el primer tornillo lo podemos ajustar más muy bien ahora debemos instalar el motor de esta forma lo dejamos ahí nos deben alcanzar los alambritos este cablecito aquí un terminal negativo y un terminal positivo para el portapilas ahora este interruptor lo vamos a pasar de la siguiente forma con mucho cuidado de no maltratar los cables lo pasamos aquí al otro lado y lo devolvemos para ajustarlo con un par de tornillos ahí debe quedar ponemos los tornillos bien ajustados y ahí lo tenemos para prender y apagar luego vamos a ajustar aquí la hélice que tenga libertad lo mismo las ruedas de aquí que tengan libertad y obviamente esta muy bien nos falta solamente instalar esta lámina para hacer la serie de las baterías sacamos estas baterías las instalamos y ahí lo tenemos listo para utilizarse muy bien amigos espero les sea de gran utilidad este pequeño tutorial que les traigo el día de hoy y nos vemos en próximos videos chao chao ¡Gracias!